¿Quieres que no? ¿Puedes ir ahí? Sí, como a la huay, ¿no? Si te pagan la financia, ¿no? ¿Pero vos sos de aquí que están todos los necesarios? Claro, claro ¿Puedes ir por nacional? ¿Le pagan? Sí ¿No hace nada? No hace nada ¿Para que esté ahí? ¿Para que esté ahí? ¿Para que yo sé que te paguen? Si, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Me quedo aquí en adelante, ¿no? Me quedo acá en el portal ¡Guau! 37º ¿Podría ser mucho más? Sí ¡Muy bien! ¡Todo! Bueno, a ver si A ver si se entiendo Ha estado muy fácil Toda la vida ¡Guau! Se está muy fácil Se está mirando Y yo por ejemplo, veo a mi usuario No lo tienes Pero ese es algo que tienes Es algo que sea tu remember lo you compre ¿No lo compre? ¿No? y entonces tendrás ¿No crees? ¿No crees un Timothy ? tienes un Timothy essen Leigh Debes un Timothy de Entonces lo bueno es que cada uno va en a crisis donde queráis Sí Claro frick ¿Dónde podemos hacer todos los viejos de la impulsión de mi señora? Por supuesto pero quiero volver a estar aquí y sí, bueno esto es lo que puede ver ¡Chau! No es tuya ¿Quién es tu papi? Si, esto no es tu papi Si, yo no, no sepa que conoce a sus hermanos ¿He야? Los Santos, eso sí ¿Y ella tiene un paciente? Tiene un hermano del Guillaume y un hermano de Guillaume El tema de uno de sus hermanos es la del medio, no valora la cosa, no valería la cosa. ¿En la próxima no queda? Después de coparse es la que se ha grabado. Es de mí. Pero luego también está circulando. La herencia. Sí. Le ponemos en dos. Toma. Toma. Con la cosa. No, es el mayor. Y ya se dice. Dime como cuarenta. ¿Qué? Soy un chalón. Bueno, nos paga a nosotros una parte con su cámara, una voz, y luego el torhello pequeño. Fue un producto grande, que se yo, que no lo vendieron a un segundo buen precio ¿Aquí? Sí, ya ¿Todo eso lo contó más? Suelto Claro ¿De qué seguido? ¿De qué seguido? ¿Tiene que largar? ¿Así? ¿De qué seguido? ¿De qué seguido? ¿De qué seguido? ¿De qué seguido? 43rd Street 43rd Street 43rd Street 46th Street 44th Street 44th Street 44th Street 45th Street 45th Street 45th Street 45th Street 41rd Street Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.